Yo soy Rubén Dostenete y este es el episodio 40 de la guía de Pokémon Diamante en el cual vamos a ir a diversos lugares de la región de Sinnoh para entrenar al nuevo Pokémon del equipo Geeball y ir subiendo el nivel del resto de los Pokémon del equipo tenemos la ruta 212 que conecta Ciudad Pradera con Ciudad Corazón y también tenemos ruta 220 y ruta 221 de momento vamos a empezar por la ruta 212 desde Ciudad Pradera a Ciudad Corazón y lo que nos vamos a centrar en este episodio no va a ser tanto en recoger objetos sino en ir subiendo el nivel sobre todo de Geeball y al luchar del resto de Pokémon del equipo aquí tenemos unas cuantas vallas o a valla pinia y valla meloc y hay un entrenador que ya hemos visto así que vamos a luchar y evidentemente los objetos que estén visibles sí que los voy a ir recogiendo no los voy a dejar el Pokeranger Johnny que tiene a Luxio ¿qué niveles están? bueno, son 6 niveles vamos con la furia dragón malicioso baja la defensa de Keeball furia dragón de otra furia dragón lo debilita y mientras utilice malicioso no hay problema lo malo es los puntos de poder de furia dragón ahí está, experiencia para Keeball y Weasel furia dragón más bueno, hay que tener cuidado con la lluvia lo único creo que furia dragón más derribo rapidez hay que cambiar ahora a Keeball porque otra rapidez lo debilita bueno, así se va a llevar experiencia esta labia o no, mejor Roselia al final no persecución de ese Weasel bueno no hay problema porque podemos volver a Ciudad Pradera me ha sorprendido que tuviera persecución como estaba diciendo antes de la persecución tengo que mirar el nivel de el próximo líder para el próximo episodio porque no quiero pasarme aunque tampoco va a ver mucho porque mucha de la experiencia se va a llevar Keeball siempre y cuando no nos hagan persecuciones y esas cosas vale recogemos el objeto que es tóxico aquí estaba abandonado ya veremos si lo podemos utilizar o no y llegamos de nuevo a Ciudad Pradera aunque podría haber ido volando si me toca volver vendré volando para ahorrar tiempo a ver vamos a ir curando a los Pokémon del equipo bueno a Keeball sobre todo que es el que ha tenido un pequeño problema con la persecución de Wizard y volvemos hacia el entrenamiento vamos por aquí ya estuvimos y no me apetecería volver a quedarme encerrado de manera innecesaria en los lodozales necesitamos la bici para recoger ese objeto ¿verdad? sí o no o ese objeto no por aquí no se puede atravesar vamos a recoger el objeto evidentemente especial X el que está a la vista sí que los voy a recoger los que en este episodio no voy a ir mirando son los que están ocultos y vamos a luchar contra el científico Baldomero habrá tendrá más de 40 puntos de salud porque si no la furia dragón le puede debilitar poder oculto no es muy eficaz furia dragón no no tenía más de 40 puntos de salud experiencia para Kibol y vamos a ver que ahí va no me he fijado que Pokémon iba a sacar Cadabra puede que tenga más de 40 puntos de salud no anulación no pues tenemos que cambiar esta rabia no hay más le bajamos el ataque con fusión no nos debería quitar mucho aunque si a la lluvia da igual lo que le haga vuelo da igual así que siempre y cuando el vuelo impacte claro si no tenemos algún que otro problema lo debilitamos Kibol sube a nivel 16 y tenemos de límite hasta el nivel 32 eh 42 perdón no hasta el 32 hasta el 42 para el próximo gimnasio como he visto esta rabia 30 y tantos digo 32 no hasta el 42 quiero recoger el objeto y ver que más hay por esta ruta antes de llegar por el atajo un revivir también nos viene bien así no nos hace ir tanto a el centro Pokémon en el lodo no aparecían Pokémon no combates ah no está está haciendo un tratamiento en el lodo ahora utilizo el especial X no es lo que he encontrado antes el más repel para evitar a los Pokémon salvajes lo que pasa que tengo que poner otro Pokémon que no sea Gible para que el efecto del repelente más repel o super repel tenga efecto porque si el Pokémon que tienes en primer lugar tiene menos nivel que los Pokémon que pueden aparecer no va a hacer prácticamente nada combate y no hay ningún problema porque tenemos Surf siempre y cuando podamos explorar el lago que hay la dama para Sol Moni envía a Colteam se me ha olvidado es el problema que tiene lo de Keeble por suerte se va a llevar experiencia porque lleva equipado objeto repartir experiencia pero bueno golpe aéreo de hecho puedo cambiar creo que no puedo cambiar la posición de los movimientos en combate no voy a sacarlo ante un Weasel ya hemos visto que la rapidez hace mucho daño y si luego lo intentas cambiar encima te utiliza persecución como no hemos cambiado no nos hace prácticamente daño y el golpe aéreo tumba ese Weasel así que ningún problema vamos a ver no sirve la experiencia para que esta Arabia sube al nivel 34 lágrimas como gotas de lluvia no sé no me ha dado tiempo a ver que decía pistas para entrenadores si te atascas en el barro lo más seguro es que te quedes ahí un tiempo pero que no te entre el pánico solo tienes que moverte sin parar no puedes montar en bici sobre terreno pantanoso no me digas no me había dado cuenta se buscan partes se ofrecen máquinas técnicas se veía un poquito mal el cartel si encuentras 10 partes del mismo color dímelo te las cambiaré por una máquina técnica ya si me dejaras leer el libro aunque creo que las pone en la pared partes rojas día soleado partes azules danza lluvia partes amarillas tormenta arena partes verdes granizo el instituto meteorológico como las partes azules han utilizado para la danza lluvia han hecho que las partes verdes sirvan para obtener granizo así que ya sabéis donde se puede obtener día soleado tormenta arena granizo o danza lluvia por 10 partes de cada uno de los colores mi hermana mayor colecciona partes dice que la recuerdan al lugar en el que trabajaba antes de donde son las partes originarias porque creo que se introdujeron en cuarta generación bueno aunque pone instituto meteorológico y puede ser joven ahora dudo si en joven había partes o no vamos por aquí porque es la única manera de acceder a ese objeto y parece que no nos está suponiendo mucho esfuerzo el barro así que esto no era solo un atajo sino que es el camino que conduce a por la MT o MT o objeto no sabemos si es una MT o no estaba pensando en MT por lo de antes las partes por MT contra ese personaje ya hemos luchado y se podía esquivar pero bueno como nos interesa subir el nivel se me olvida otra vez en este caso otra dama para sol la dama para sol Sabrina Psyduck bajo agua o bajo lluvia tampoco es que sea ningún problema porque como digo Gible sigue consiguiendo experiencia pero si estuviera el primero la conseguiría más rápido pero si le pongo el primero no puedo utilizar el super repel o no sería tan efectivo experiencia para esta labia nivel 34 y experiencia para Gible que no sube de nivel derrotamos a la dama para sol Sabrina que dice que no es fácil luchar llevando paraguas y al llegar a nivel 34 esta labia está evolucionando por lo tanto solo falta Gible y Roselia por llegar a sus formas finales esta labia ha evolucionado a Staractor y intenta aprender a Bocajarro pero no puede más de cuatro movimientos tengo serias dudas lo siento por el ataque rápido pero prefiero a Bocajarro ahora mismo incluso puede que para la liga Pokémon le quite despejar aunque luego se lo tenga que volver a enseñar y darle o recordarle ataque rápido fin también recogemos ese objeto y pescadores por aquí pescadores por allá creo que se había agotado el Super Repel ¿verdad? sí por si acaso hubiera algo aunque no lo parece no no hay nada más que una serie de combates así que ya sabemos lo que toca Kibble y a combatir y este pescador que dice que le hemos espantado a los peces aunque puede tener razón porque hemos estado surfeando por ese lugar y tiene a guiar a dos bien experiencia para Kibble evidentemente no va a luchar Kibble contra el Gyarados pero sí que se va a llevar la experiencia vamos con Lurray y de un ataque lo tumbamos mordisco diferencia de niveles chispa Lurray es más rápido ahí está la chispa y efectivamente se confirma que Kiara 2 iba a caer debilitado experiencia para Kibble 17 pensaba lo mejor que subía dos niveles pero no sigamos luchando contra pescadores dice que ojalá se acercara una chica a la que le gustara pescar pero que solo vienen entrenadores el pescador simón goldeen 19 y Kibble está al 17 furia dracon no supersónico aún así pensaba que lo debilitaba digo a lo mejor tiene menos de 40 puntos de salud pero no es el caso debilita los ataques de tipo fuego vale tampoco es que fuera a sacar a infernate en este combate y claro se suma el daño de la cornada más el estado confundido de Gible vamos con Roselia y acabamos rápido cornada no me hace mucho daño corte espérate que me confunde es más rápido ah no me ha confundido digo espérate que encima me confunde con hidropulso me ha sorprendido que sea más rápido y que más tenías a bar watch aquí sí que giga drenado agua tierra debilidad por cuatro giga drenado ahí está se debilita barbat experiencia para Roselia y derrotamos al pescador simón que ha perdido pero que siempre le quedará la pesca no no quiero hacer surf si no hay nada muy bien no quiero hacer surf pero al parecer lo tenemos que hacer porque he dicho que no iba a buscar objetos ocultos pero es que este es evidente si no no tiene ningún sentido que puedas hacer surf así que recogemos la proteína y otro pescador más el pescador Pedro que tiene cuatro Pokémon pensaba que iba a ser con cuatro Magikarp pero no es bar watch la pregunta es tendrá más de 40 puntos de salud el bar watch vamos a verlo furia teracón no deberías debilitarlo bien sí que he hecho viento que sí que ya sé que aquí solo le quedan cuatro puntos ya está bomba fango eso me quita más bueno así debería aguantar los ataques y más se utiliza el hidrochorro se debilita bar watch experiencia para keyball no aprende ningún ataque celos celos creo que sí que tenía a este nivel más de 40 puntos de salud así que voy a necesitar dos furias dragón bomba fango no tiene ningún efecto secundario y el furia dragón lo debilita al celos sigue lloviendo barbath de nuevo me gustaría que keyball aprendiera algo más aparte de derribo y furia dragón más que nada por el daño de retroceso del derribo y aguanta con un punto de salud estar actor ya que tiene tanto interés en lanzar bombas fango este pescador pues nada sacamos a estar actor que no le afecta ese ataque al ser un ataque de tipo tierra y estar actor pokemon de tipo volador lo que pasa que la experiencia que reciben los pokemon que no son give es ínfima también tiene que ver los pokemon a nivel al que están pero bueno debilitamos al barboat y ahora vamos a darle una super poción más aquí para que vuelva a tener la salud restaurada creo que me quedan si los dos entrenadores que hay combate creo que no me va a dar tiempo más que a dos combates y a recoger la pokeball que hay vamos a ver si esto es el botiquín y yo he utilizado super pociones aquí ahí está exacto además y otra cosa es que tampoco me van a empezar a valer ya las super pociones dentro de poco no sé si comprar hiper pociones o más poción yodut en serio menos mal que son solo tres furia dragón tiene adiós autodestrucción del geodude claro que sí vamos con roselia porque me imagino que serán pokemon similares a geodude y tan similares que es otro pero en serio autodestrucción sé que lo tiene pero no a este nivel derrotamos al geodude y lo malo es que de este combate geable no va a recibir experiencia tampoco quiero que me haga más daño otro pokemon con la autodestrucción el poke colector con los tres geodude ahí está se debilita el geodude más experiencia en este caso para roselia aún así es demasiada poca a ver si según vamos avanzando por la ruta al menos sube un poco el nivel de los rivales si no puedo combatir con geable me da igual pero combato con el resto y geable va ganando experiencia y a ver si no se autodestruyen tú combates no solo me dices que necesito esto viento plata otra mt que recogemos y se suma al tóxico hay que de alguna manera ir por aquí por aquí pero antes roselia espero que me deje escapar vamos a ver si podemos combatir contra el policía y finalizar el episodio si conseguimos huir con que intentas pasar a escondidas porque solo podemos luchar contra los policías por la noche el policía que tiene dos pokemon el primero es hud hud y vamos a ver nivel 20 dos furias dragón no creo que tenga nada además justo porque es lo que le queda a kibble o una furia dragón y un derribo creo que derribo lo debilita si acierta claro picotazo no porque iba a acertar el derribo a la primera venga ya no no así da igual ese reflejo y al final no he mirado o miré bueno ahora lo haremos en el episodio anterior o la naturaleza de este equipo fuera ataque arena y aprende bucle arena y un macho con el reflejo aunque furia dragón y después bucle arena si es necesario si va a ser necesario movimiento si utiliza otro movimiento sísmico lo aguanto bucle arena no utiliza golpe karate pero voy a cambiar porque hay un reflejo y no me fío le golpeamos con el golpe aéreo y acabamos el combate además lo intimidamos por si acaso no estaba ya bastante claro por la diferencia de niveles entre star actor y macho se debilita ese macho experiencia para kibble experiencia para star actor derrotamos al policía danny y voy a ver la habilidad y la naturaleza de kibble seria no afecta ningún star y velo arena si hay tormenta de arena aumenta su evasión pues parece que hemos llegado más o menos a la mitad de la ruta por lo tanto en el próximo episodio esperaremos la otra mitad y seguiremos subiendo el nivel de kibble y el resto del equipo además justo se agota el repelente al llegar a la mitad del centro pokemon recuperamos la salud del equipo y yo dejo este episodio por aquí gracias por verlo podéis darle si os ha gustado favoritos es encantado también podéis suscribiros al canal dejarme preguntar dudas opinas sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo episodio adiós